Música Buenos días familia Marguerita Mayo es el mes dedicado a nuestra madre, la Virgen María Es un tiempo en el que debemos aprovechar para profundizar sobre ella y contemplar el misterio de la voluntad de Dios en nuestras vidas y en el mundo A ti Virgen Inmaculada Predestinada por Dios sobre toda otra criatura como abogada de gracia y modelo de santidad para su pueblo Guía tú a tus hijos en la peregrinación de la fe Haciéndolos cada vez más obedientes y fieles a la palabra de Dios Cantar es acercarnos más allá, estar alegres, sentirnos tranquilos, honrar y venerar a nuestra madre, María Santísima Cantamos Música Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre, eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo De santidad, de humildad Quiero caminar contigo María Quiero caminar contigo María No solo un momento, todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Quiero caminar contigo María Pero tú, Belén y Efrata Aunque tan pequeña entre los clanes de Judá De ti me saldrá el que ha de ser dominador en Israel Sus orígenes son muy antiguos, de días remotos Por eso, Él los entregará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz Entonces, el resto de sus hermanos volverá junto a los hijos de Israel Él estará firme Y apacentará con la fuerza del Señor Con la majestad del nombre del Señor, su Dios Y ellos podrán reposar Porque entonces, Él será grande hasta los confines de la tierra Él mismo será la paz Palabra de Dios Justo antes de este pasaje El profeta anuncia que el pueblo va a sufrir Y ser desterrado a Babilonia Pero no será abandonado Pues el Señor lo salvará Y el centro de esta salvación consiste en Belén Que aunque es una población tan pequeña Será de donde venga el Salvador Pues es la ciudad de David Este Salvador que tiene orígenes antiguos Es Jesús Dios que se hace hombre para salvarnos Pero Jesús viene de aquella que ha de dar a luz Que por supuesto es nuestra Madre María Es a través de ella que viene Jesús Y Él es nuestra paz Alabo a Dios recordando cada día lo que ha hecho por mí Alabamos a Dios mediante la ayuda del prójimo Ayudando a quien más necesite Alabando a Dios por su infinito amor Al darnos a la humanidad A su único Hijo Jesucristo Que vino a salvarnos y a librarnos de la esclavitud del pecado Alabamos a Dios realizando acciones del beneficio del prójimo Que sufre sea materialmente o también espiritualmente Para alabar a Dios debemos ser testigos de la verdad Siendo protectores de justicia y paz Reconozco que solo el Señor es capaz de liberarme de una vida estéril Y hacerme capaz de dar frutos de conversión y amor Dios nos concede a todas las personas los frutos de la conversión y amor Pero nosotros realmente los aceptamos Muchas veces no lo hacemos Rechazamos las bendiciones que Dios nos quiere dar Rechazamos los frutos que Dios nos da Con acciones y hechos que conducen al pecado Que se manifiesta mediante el engaño La mentira y una mala vida Así que te invito a reflexionar Si tú realmente aceptas los frutos de Dios Que nos encaminan a una vida fértil Llena de gozo y paz Que las familias vivan bajo tu influjo amoroso De tal manera que la armonía El amor La fe Reina en cada uno de sus hogares Todo esto te pedimos bajo la intersección de tu Madre María Te pedimos oh Virgen María Por el fin de la pandemia en el mundo Interceda ante Jesús el médico divino Por los enfermos Por los más vulnerables Por los que han perdido a sus seres queridos Por los que tienen la responsabilidad De proteger la salud y la seguridad de los demás Por los que atienden a los enfermos Y buscan una cura para la enfermedad Todo esto te pedimos Señor Por medio de la intersección de tu Madre María Amén Señor Jesús Gracias por darnos tu palabra Que como espada de doble filo Mediante la lectura, meditación, contemplación y acción Nos llega hasta el alma y nos transforma Concérenos que a ejemplo de tu Madre Santísima Podamos hacer lo que tú nos digas Para perseverar como ella En tu seguimiento Permanecer siempre fuertes al pie de la cruz Y así poder llegar un día A la gloria celestial que nos tienes preparada De la cual María Es nuestra certera esperanza Amén